Gracias por el contacto. Nosotros establecemos a esta hora desde Fuerte Tuna, específicamente desde el servicio de intendencia del ejército bolivariano para conversar de inmediato con el comandante general de este componente, el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, y nos comente un poco el trabajo que desde acá justamente se viene haciendo para contribuir al combate y a la lucha del COVID-19, general. Sí, bueno, muy buenos días. Nosotros desde que comenzó esta coyuntura recibimos las instrucciones precisas de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros a través de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa de adaptar nuestro sistema de producción textil acá en el comando logístico del ejército bolivariano en función de la elaboración de productos que van en beneficio de nuestra población. Valga decir, la elaboración de tapabocas, la elaboración de trajes clínicos, la elaboración de la lencería, la elaboración de protectores de diferentes modelos de diferentes tipos para enfrentar de esta manera esta pandemia que tenemos nosotros actualmente. General, conocer la capacidad que está ya instalada justamente, no solamente acá, usted comentaba que también existen otras máquinas que están fuera de estos establecimientos, cómo se está trabajando y justamente las metas que se tienen. Sí, nosotros actualmente tenemos la capacidad para producir 2.400 kits diariamente. Nosotros tenemos acá instaladas unas 82 máquinas aquí dentro del servicio de intendencia del ejército y tenemos 14 máquinas fuera. Esas son 14 máquinas, se corresponden con personal civil, quienes por los asuntos inherentes a esta coyuntura que estamos viviendo, como lo que es el transporte, personas que son ya de avanzada edad, están produciendo, están elaborando esto mismo que tú estás viendo aquí, lo están elaborando pero en su casa. Y eventualmente nosotros le llevamos tanto los insumos y vamos a recoger nosotros los productos que ellos ya han elaborado. Próximamente nosotros vamos a tener la capacidad dentro de unas 3 semanas aproximadamente de triplicar, triplicar toda esta producción que tenemos nosotros acá. Yo diría que anualmente estaríamos en la capacidad de producir más de 2.700.000 kits en función de nuestro pueblo, en función del sistema hospitalario nacional. ¿A quién está destinada justamente esta línea de producción? Vemos que no solamente es un tapabocas, también es lencería para los centros médicos de nuestro país. ¿A quién está destinada la línea de producción? Esto está destinado, una parte, bueno, digamos una pequeña parte, viene a nuestro ejército y el resto, yo diría que un 60, 70% va destinado a nuestra población civil, va destinada al sistema hospitalario nacional. Quisiera conocer también los materiales que están siendo empleados, las telas que están siendo surtidas para que hoy por hoy se realicen esta gran cantidad de tapabocas importantes para nuestro país en esta coyuntura de emergencia de salud. Sí, como tú puedes ver aquí, aquí tenemos todos los insumos que los recibimos directamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través del Viceministerio de los Servicios. Son telas, son insumos que son certificados, verá, y que son propios, que tienen las características adecuadas para la elaboración de los diferentes productos que nosotros estamos observando acá y que nos garantiza la protección de nuestro pueblo, la protección de nuestros soldados, de nuestras tropas en función de la pandemia que nosotros vivimos actualmente. Conocer también si en otras regiones de nuestro país en general también se están empleando este tipo de espacios justamente para realizar los tapabocas y cada uno de los implementos que el presidente Nicolás Maduro ha instruido para el uso de más seguro de la población. Sí, sí, como yo te dije, nosotros hemos adaptado nuestro ejército, lo hemos adaptado, nuestra producción en función de la elaboración de todos estos productos. Nosotros tenemos centros de distribución y centros textiles en diferentes partes de nuestra geografía nacional y todo ello va a ir en cumplimiento de las disposiciones que nos dio nuestro comandante en jefe para atender la pandemia del coronavirus. De manera muy rápida también quisiera tocar un poco el tema de la seguridad, la articulación que justamente se está teniendo en los puestos fronterizos, pero también a lo interno de nuestro país justamente para garantizar el cumplimiento de la cuarentena colectiva social. Nosotros como ejército bolivariano no hemos descuidado ninguna de las funciones que nosotros actualmente estamos cumpliendo dentro del marco del sistema defensivo territorial a orden del comando estratégico operacional. Estamos cumpliendo las mismas funciones. Anoche mismo yo recibía los reportes de eventualidades en nuestra frontera de lo que estaba sucediendo y tienen la misma disposición, el mismo ánimo, solo que esta parte, que es lo que tiene que ver con el comando logístico de nuestro ejército bolivariano, específicamente acá en el servicio de intendencia, nosotros la hemos adaptado para la producción de insumos que requiere, que necesita nuestra población civil, nuestro pueblo. Bien, escuchamos parte de las declaraciones del mayor general Alexis Rodrigo Escabello, comandante general del ejército bolivariano. Este pase hoy desde acá es el servicio de intendencia, como podemos ver a nuestras espaldas, después un gran equipo importante, se contribuye a lo que es la elaboración de tapabocas en función de la protección del pueblo venezolano. Es parte de la información que nosotros a esta hora podemos compartir y con ella vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.